Si como nosotros eres de los que te gusta llevar siempre contigo gran parte de tus dispositivos electrónicos permanece atento pues este vídeo te puede resultar interesante Bueno, como ya habrás podido adivinar estamos hablando de una powerbank o batería externa de gran capacidad, concretamente de 20.000 mAh que para que te hagas una idea aproximada nos permitirá realizar hasta 8 cargas en un iPhone 6, 5 cargas en un Samsung Galaxy S5 o 2 cargas completas en un iPad Air La batería de la marca PowerArt es el modelo X7 y vamos a ver un poco por encima el embalaje En la parte frontal vemos indicados en forma de iconos los dispositivos para los que podemos utilizarlo por ejemplo iPad, iPhone, cualquier teléfono móvil con cargador USB MP3, MP4, cualquier dispositivo de sonido y cualquier tipo de consola portátil que también se cargue mediante USB También vemos aquí un código QR para acceder directamente a la web del fabricante y un poco de información que hace referencia a que posee un puerto de carga rápida mediante USB y que es de alta capacidad Fácil utilización En la parte trasera encontramos las especificaciones Alta capacidad, como ya hemos dicho antes, de 20.000 mAh Salida dual de 2,1 Ah y 1 Ah para cargar dos dispositivos a la vez Unos leds que nos indicarán el nivel de carga de la power bank Y también nos indica que la batería está construida con celdas de litio Y que incorpora unos microchips para garantizar una larga vida de este producto También encontramos información relativa a el tamaño Concretamente, bueno aquí lo pone en pulgadas Pero son 15,5 cm x 7,87 x 2,28 de grosor Y un peso de casi medio kilo, eso sí, porque es bastante grande Y en esta parte de aquí un poquito más de información relativa Sobre todo ya al producto, código de barras y etc. Y ahora vamos a abrirlo Vemos que viene una segunda caja también con el logotipo del fabricante Ya me he cargado la caja Y como os comentábamos Podéis ver que es bastante grande Y un peso considerable Pero claro, estamos hablando de una batería de 20.000 mAh Con lo cual en algún sitio tiene que estar toda la capacidad de almacenamiento Por otro lado, vemos una tarjetita Para, bueno, si no tienes Si no estás satisfecho con el producto Poder contactar con el fabricante Y ponerte en contacto con ellos Para ver si pueden solucionarte el problema Y las instrucciones Tenemos que estar en inglés Por este lado Y en chino Por este otro Esto, bueno, tampoco hace falta Mucha información para ponerlo en marcha Puesto que es muy sencillo También nos trae un cable para cargarla Y para conectar los dispositivos Y ya está Nada más por ahí Ya en la batería Podemos ver Que dispone de dos puertos Uno con un rayo Y otro con dos rayos Este puerto es el que nos dará 1 amperio de carga Y este 2,1 amperios de carga Este LED nos servirá También a modo linterna Es una opción que a veces Te puede resultar útil Y el botón Que nos mostrará La capacidad A la que está ahora mismo El LED No sé si se ve bien Estos LEDs Nos indican Si se enciende solo uno Y parpadea Que la batería Está entre el 0 y el 10% Si solo hay uno Pero está fijo Que la batería Está entre el 10 y el 40% Si hay dos Que la batería Está entre el 40 y el 70% Si hay tres Entre el 70 y el 90% Y si están los cuatro LEDs Encendidos Que la capacidad de carga Está entre el 90 y el 100% Con lo cual Estará casi en su máximo Para poner a cargar Cualquier dispositivo Es tan sencillo Como Elegir el dispositivo Que queremos Y conectarlo A cualquiera de los dos puertos Recordad En este si queremos Hacer una carga rápida Y este con una carga más lenta Y vemos como Automáticamente Ya se pone a cargar También recordad Como hemos comentado antes Este dispositivo Nos permite Realizar dos cargas a la vez Podemos cargar Dos dispositivos simultáneamente Y por último Explicamos Como encender este LED Si lo queremos utilizar Para que sea Como una pequeña linterna Pues simplemente Hay que dejar pulsado El botón De la parte superior Unos segundos Y veremos Como se entiende No es una gran luz Pero bueno Te puede servir Para alumbrar un poco O en alguna situación De poca luz Y para apagarlo A la inversa Dejamos pulsado Y queda apagado Así que bueno El producto Como hemos comentado Tiene un peso De casi medio kilo Concretamente 460 gramos Y es bastante grande Pero claro Tiene una gran capacidad Y nos permitirá Realizar muchas cargas Con lo cual Nos puede resultar Bastante útil Para terminar Comentaros Que este producto Se puede adquirir En Amazon Por unos 18 euros Puedes encontrar El enlace En la descripción Del vídeo Y como siempre Comentaros Que esperamos Vuestros likes Si os ha parecido Interesante el vídeo Y os animamos A suscribiros al canal Si todavía No lo habéis hecho Un saludo Y hasta la próxima entrega Chau Chau